Estamos aquí, algunas gente de aquí del Valle y de aquí del centro de la ciudad. El motivo por el cual estamos aquí nosotros es porque no nos han liquidado la catorcena, que pues es sagrado, ese dinero, pues la catorcena ha afectado a varios compañeros y es el motivo por el cual ellos están aquí, también apoyando, apoyando la causa y también para exigir el pago, lo que es la prima vacacional, porque de hecho se va a venir lo otro, si me están pagando ahorita esto en enero, pues me tienen que pagar la mitad de la guinaldo, la otra mitad de la guinaldo y que se pague el día 10. Si esto está sucediendo ahorita con lo que es el salario, que eso debían haber prevenido antes, porque el salario es el salario, es un salario de vengado, trabajado, ok, si nos dicen que disfruten, pues sí, estamos disfrutando y de ellos, ellos también están disfrutando, pero pues ellos no tienen este tipo de conflicto, a ellos sí, a ellos se les pagaron, ahorita estuvimos aquí en la federación, la SEP, y estuvo en su delegado, como es que el compañero aquí lo recibió, pero ya lo recibió en la puerta, ahí cerrando el candado, y para hacerle ver que vamos a seguir cuestionando esta situación, ya que nos dio instrucción del secretario general de hacer este motivo, este mitin, vaya, ¿verdad?, llamándose así. Entonces, de hecho estamos esperando instrucciones, ya se le comunicó que no está el subdelegado, entonces estamos esperando la instrucción, creo que mi compañero Tadeo trae instrucciones del secretario general, y ese motivo es lo que estamos haciendo ahorita aquí. ¿Cuántos trabajadores son los afectados y cuándo debieron haber recibido la catorcena? La catorcena se debió haber pagado el día... ¿El viernes? Viernes, ¿verdad? ¿El viernes 26? Viernes 26, que es la catorcena 26, la última de diciembre, entonces, pues ahí nos trajeron dando vueltas, que ya se depositó, que ya hicimos, y en realidad no se ha hecho, no se ha hecho, y al día de ayer nos informó el secretario general a mí, que hoy quedaba liquidado nada más la catorcena.